¡Suscríbete al canal! 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 de entrenadores, los jugadores también todos y cada uno de ellos deseándose el éxito deportivo son enemigos en la duela pero compañeros de profesión y definitivamente que los buenos deseos están a la orden del día en pleno mes patrio celebrando la mexicanidad a más que no poder y con las notas del himno nacional de fondo pues que mejor aquí el roster de parte de los dirigidos por el español Sergio Valdeolmillos ya con la inclusión el día de ayer de Montes Andrés y bueno, hay equipo completo y hay una serie de variantes y posibilidades a menos que nos falte uno Horacio Titi Cortés no va a jugar el día de hoy porque el día de ayer hubo un encontronazo con este jugador de Irapuato en el cual Titi se dislocó el dedo pequeño de la mano derecha que es el tirador y muy conscientes que necesita el tendón ese pues volver a su elasticidad a su fuerza le van a dar un tiempito unos días para que se recupere bueno, menos mal que solo se lo dislocó lo pongo entre comillas y que no hubo fractura pero si observamos como le aplicaron hielo de inmediato durante la parte final del encuentro ayer y posteriormente bueno, pues la rehabilitación correspondiente pero el gesto el rictus de dolor del Titi Cortés bueno, si era por demás evidente sí, tenemos una oportunidad muy buena para Moy de tener algunos minutos responder y que vaya involucrándose más en la rotación porque como tú lo dices acaba de llegar del mundial y bueno tiene que conocer al equipo las jugadas involucrarse más en hacer a sus compañeros mejores ¿no? sabemos que él puede anotar y todo pero en este caso falta el point guard y él puede jugar de uno y dos aunque él es más dos pero también ahorita tienen que ayudar al equipo más en esa posición en la que le pido a más Sergio Valdemiro pero creo que van a tener más necesidad en la posición de point guard bueno, pues esperemos entonces que ya en algunos segundos se acomoden ambos conjuntos ahí en la duela los oficiales Crisla Domínguez Bruce Palacios y Karen Monreal serán la ley la razón y el orden para impartir justicia deportiva ya a nivel terreno de juego aguas con la ley sí, porque de repente es complicado alegarles no les gana uno una a menos que cuente uno con un buen abogado porque a veces ni con el par ni con el abogado técnico te marca el Crisla ni con el sistema de repetición instantánea en video hay modo aquí están las mascotas abotargadas libre y soberano junto con defensor que conforman el escudo de armas del estado de Jalisco saludo para Chihuahua que Bruce es de Chihuahua ah mira del estado grande y ya se prepara el conjunto de freseros para saltar a la duela con el capitán Anthony Collins Nick Faust Malik Dunbar Joel James el grandote de Irapuato y la novedad de arranque Harim Solares luego de esos 10 puntos que anotó el día de ayer viniendo desde el banquillo el mejor sexto fresero por parte de la visita que le valen el día de hoy al veterano de 40 años estar de inicio porque este conjunto de Irapuato dejó buenas sensaciones sobre todo en esa primera mitad donde se fueron al descanso con diferencia de 4 llegaron a tener ventaja de doble dígito 11 unidades en algún momento del encuentro Steven Walton aquí en medio de sus dos asistentes intentando en todo momento revertir la situación resetear mentalmente a sus freseros para que estén conscientes de que es borrón y cuenta nueva y hoy tienen todo que ganar y nada que perder le va la partida al entrenador Walton y Ojo Azul ah mire pudiera trabajar de modelo en una de esas mientras que Jalisco estará saltando con la Gerald Vick Eric Thomas Yerini Anderson Jordan Lovridge y Brooks de Bishop si no está roto para que lo compongo dice Sergio Valdeolmillos el español a quien tiene usted en pantalla así que estará arrancando con los mismos 5 que iniciaron ayer con el capitán Anderson ahí ya en la duela y a punto de hacer votar a la Molten sí el balón oficial de la liga Cisnova LNBP Molden for the real game que presenta el arranque del encuentro y saludo especial para .chg recuerde que el punto es estar cada vez más cerca .chg es infraestructura en movimiento conoce todo sobre nuestro corporativo en nuestra página web .chg.com y también en nuestras redes sociales y bueno pues le tocará a Manny Hernández entrar de relevo que ayer Manny no lo hizo mal ayer incluso se despachó dos triples una actuación de doble dígito en puntos 15 unidades 6 rebotes y 5 robos fue todo un carterista el Manny ayer si especialmente en el cuarto cuarto cuando el juego estaba ya a 10 puntos arriba Astros con su intensidad se robó como 2 o 3 pelotas en el cuarto cuarto y metió dos triples ahí tiene todo lo físico Manny va a ir mejorando mucho en todo lo que es el juego profesional para involucrar a sus compañeros para tomar su tiempo y en el en el momento adecuado él tomar decisiones para él pero este juego es de conjunto por algo y tener todos los jugadores tienen que aprender a jugar para todos bueno pues ahí están Brooks de Bishop y Joel James para el salto inicial el grandote de Irapuato alcanzó mayor altura pero al final de cuentas la primera posición es para Jalisco Lair Alvick Lobrish con Anderson el capitán ante el otro capitán Collins buscando hacer daño desde arranque él Tomás a probar fortuna de larga distancia y con un triple se está inaugurando el marcador por conducto del argentino comenzó queriendo postear Anderson porque Collins está mucho más pequeño que él hicieron el doble equipo y movieron muy bien la bola Astros para encontrar a Eric Tomás solo del lado contrario aquí quieren pagar con la misma vieja y gastada moneda no consigue el enceste en una primera instancia Malik Dunbar la crea de tres unidades otra vez Eric Tomás en aquel sector trabajando ante Collins que con mucha habilidad le estaba sacando la pelota y posteriormente infracción de Tomás sobre la humanidad de Collins para que el cambio de posesión sea a favor de Irapuato inteligente Collins porque sabe que si lo deja que se vaya hasta abajo lo va a notar o le va a hacer el foul entonces no no lo empuja y rápido se mueve para robarle la pelota como lo vemos en la repetición ayer hubo dos jugadores con doble doble en el encuentro uno por cada equipo Anthony Collins de parte de Irapuato tuvo 10 puntos y 10 asistencias y el chamaco Brooks de Bishop capitalizó 14 puntos y 10 rebotes y aquí en sexta y hace de las suyas ahí en la zona pintada Malik Dunbar después de que tira recupera su propio rebote y abajo del tablero pues cualquiera cualquiera lo puede meter y Jalisco que aquí la yera al Big buscando el triple Big 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 haciendo de las suyas el de Tennessee disparando y anotando y la respuesta de Joel James me parece que fue un kilométrico doble si está jugando ahora comienza en estos dos minutos primeros están jugando muy bien en el pick and roll el más grande con el más chaparro de Freseros entonces de ahí aprovecha lo que hace el equipo contrario la defensa del equipo contrario es donde aprovechas al grande que en ese caso fue un short roll se llama un roll corto hacia la canasta y que se para alrededor de la altura del tiro libre y tienen normalmente un buen porcentaje de esa altura entonces el point guard en este caso Colin ve que se le ayudaron así y lo dejaron solo y fue la anotación tan fácil sí y para nuestra audiencia cuando Jordan Lobridge también jalando el gatillo de larga distancia la querida de tres unidades para nuestra audiencia internacional chaparro es bajito para los que no están familiarizados con el término en México todo mundo lo domina pero de repente tal vez usted se quedó con cara de ¿qué chaparro? bueno pues es ser bajito de estatura pero no por ello menos talentoso y es que déjeme decirle que al que usted aprecia en pantalla como el más bajito del equipo por ejemplo Anthony Collins de Fresenos de Irapuato mide 1.85 de estatura sí pero bueno sabemos que el chaparro normalmente va a ser el point guard y el grandote va a ser el centro en este caso el básquetbol ha evolucionado muchísimo ahora son internos y externos y todos deben de saber jugar en todos lados como nos lo demostró Anderson que quiso jugar en el poste en el inicio también el grande también se sale a tirar a tres de Anthony Collins haciendo la travesura y mire a una mano la retacada de manera espectacular por parte de Nick Faust que dale el robo de balón y luego la transición como queriendo ganar el encuentro tremendo gancho faul y vuelta para Jordan Loverich aquí está la primera posibilidad para Jalisco de tener jugada de tres unidades con este propositivo Jordan Loverich que también cuando se le enciende la mano a Loverich ni quien detenga si va y busca ataca rápido sabe que la esquión pasada le taparon la pelota entonces busca rápido dejarla antes de que se levante Harim y James en este caso el árbitro que estaba en media cancha que es Krishna vio que hubo un contacto y le marca el faul a la media vuelta Joel James trabajando bien en la zona pintada y Jalisco que a lo largo del arranque de esta campaña después de siete jornadas se significa como uno de los conjuntos que más rebotes defensivos está capturando en la liga ahí era el big trabajando con Anderson el capitán de Jalisco quería el disparo de tres unidades aquí The Bishop comiéndole el mandado al cerco reboteador de los freseros y en una segunda oportunidad se despacha con el encesto tuvo doble doble ayer Brooke The Bishop 14 puntos 10 rebotes y mira Anthony Collins el capitán fresero voltea a la banca y les dice Kiobo así se tiene que hacer sí él creyó que le hicieron un contacto que le hicieron foul y le pide al árbitro que se fije mejor en eso pero bueno la misma jugada han estado haciendo una y otra vez los freseros el pick el pick and roll en medio en medio de la cancha para así provocar cosas cuando el equipo de Astros se cierre la pintura van a encontrar a sus tiradores por el momento han encontrado siempre cerca de la canasta qué tal ese gancho de Joel James y ya tiene seis puntos el grandote de Irapuato salió con la mano encendida máximo encestador de parte de la visita hasta este momento que maneja los dos perfiles diestra y siniestra desde el callejón de los milagros la quería de tres no cae el enceste y allá viene Jalisco Lobrich ante la marca de Arim Solares estaba metiéndole un rayo Anderson que no lo puede creer pierde la posición Jalisco Anthony Collins estaba cerca vigilando la acción y James se ha pedido cambio lo pide los primeros cinco minutos sale a descansar un rato y vuelve y termina el cuarto es algo que no entiendo porque como tú lo dijiste ayer fue la primera contratación y bueno es de mucha exigencia el juego moderno de básquet pero él viene de una universidad muy buena en North Carolina y bueno no entiendo pero es parte de que él se dosifique creo para que rinda mejor la cancha con experiencia también en la liga rusa en Turquía en capitanes de la Ciudad de México y es el líder reboteador de los freseros no te puedes dar el lujo de tenerlo mucho rato descansando porque pierdes presencia en ambos lados de la cancha él pidió el cambio Marco él pidió pues también es importante cuando no estás en condiciones de rendir al 100% bueno decir al entrenador deme un respiro y a continuación tendremos la oportunidad de seguir rindiendo dividendos ahí en el terreno de juego el tiempo de televisión solicitado en la duela aprovechamos para saludar a Cisnova cuando el deporte es tu pasión la emoción te envuelve en la duela y en la cesta por eso eres embajador del deporte y la salud haz de la salud tu deporte favorito con Cisnova tu seguro en salud y el marcador presentado por caliente.mx regístrate en caliente.mx y recibe mil pesos de regalo para que empieces a apostar ahora caliente.mx más acción más diversión nos dice Irapuato 12 unidades Jalisco 10 puntos al frente la visita que ayer el duela nos presentó 14 volteretas y 6 empates y los freseros estuvieron al frente del marcador por más de 22 minutos y en dos ocasiones por 10 puntos hasta por 11 cierto trámite del encuentro si tuvo que entrar Jeff Ledbetter para frotar la lámpara que saliera el genio de la lámpara maravillosa y permitirle cerrar con esa actuación de 25 puntos 9 rebotes 2 robos y 5 triples todos en el cuarto periodo se olvidaron del güero si le faltan respeto a alguien que está aprobado que la calidad de él de 3 puntos y muchas cosas más pero no puedes dejar tan solo alguien tirar de 3 si es su especialidad y Astros tiene muchos jugadores con esas características y Ledbetter es uno de los mejores de Astros en ese departamento bueno este tiempo fue el tiempo de televisión recuerde usted que por cada conjunto en la primera mitad tiene dos tiempos completos de 60 segundos y en la segunda mitad disponen de 3 tiempos completos y 2 cortos de 30 segundos y el primero 3 cuartos es cuando te dan el tiempo de la televisión a la mitad del cuarto será entre el minuto 5 y el minuto 6 provechito allá en casita mire como le están hincando el diente por cierto este 10 de septiembre el domingo aquí en la zona metropolitana de Guadalajara será la segunda emisión del día de la torta ahogada al rato le vamos a platicar un poco más acerca de ello pero si el día municipal de la torta ahogada un platillo típico de Guadalajara se celebra este 10 de septiembre triple del señor Eric Thomas oyó lo de la torta ahogada y dijo yo me despacho también de a 3 para llevar de trompa y de chicharrón bueno la hacen de carnitas de buche de lengua combinada de chicharrón de lengua como no ve con tortas Toño patrocinio mire también de camarón cuando se presenta en la dola David Tanner e inscribe su nombre en el rubio de los estadores también hay algunas ediciones veganas ya sabe usted que está de moda y para todos los gustos bueno pues ahí está la posibilidad Eric Thomas mire que colada hace ahí en plena zona de la pintura y recibe la jugada de Pauli Cuenta siendo muy agresivo Eric Thomas en el inicio vimos que metió una de 3 en este hace una jugada metió otra de 3 porque le dejaron solo y ahora claro que le salían agresivamente para que no tirara y él aprovecha y ataca fuerte el tablero entra por Irapuato Pedro Leal nativo de Navolato Sinaloa desde el Junior desde Navolato vengo exactamente es decir la canta a todo pulmón a que tremenda fiesta había el día de hoy en la explanada aquí afuera de los astros que pues en cada jornada implementan ahí la diversión con el grupo musical si no ha tenido oportunidad de venir a ver el baloncesto en vivo y en directo en esta o cualquier otra plaza bueno en Guadalajara la fiesta se pone en grande y en noche de viernes ni se diga dos horas antes del partido hay música hay promoción de las bebidas y dos horas después del partido lo mismo pues tiene seis horas de diversión de diferente tipo de diversión mire volando en aquel sector al Junior ahí está Pedro Leal mostrando velocidad y buenas hechuras aprovechando el rompimiento a la velocidad de la luz el conjunto de freseros la respuesta de parte de Jeremy Anderson y el capitán de los astros ahí está con sus primeros dos Jalisco que tiene como misión a la defensiva dejar a los rivales en menos de 80 puntos de a 20 por periodo exacto abajo de 20 el plan siempre es de la mayoría de los equipos que el equipo contrario te meta abajo de 20 puntos también este que se presenta en la duela Karim York ahí está el de Austin Texas facturando a favor de la causa de freseros aquí la infracción sobre la humanidad de Liger Alvick pero si digo a veces el promedio puede no quedarte de a 20 puntos pero en la sumatoria final que queden abajo de 80 si si pero bueno cuando ya quiebras o repartes los cuartos es más fácil que el jugador por ejemplo tu ves a un jugador que mete 30 puntos 40 puntos y dices como le hace si se enfoca y mete 10 por cuartos solo 40 igual en la defensa te enfocas fuerte para algunos cuartos te van a van a meter 25 27 pero otros puedes bajarlos alrededor de 15 16 y eso es muy bueno cuando mantienes a un equipo así y el equipo no encuentra cómo meter cómo agarrar ese ritmo puedes tenerlos hasta abajo de 70 oye y el chamaco Juan Valdemero también está en la duela por parte de Irapuato con sus 23 años de edad ayer no vio acción y hoy tiene oportunidad ahí en la duela si no tuvo acción el entrenador me platica que él lo ha buscado acomodarle acomodarlo en el juego para que tenga sus minutos y vaya poco a poco agarrando ese ritmo del nivel del NBP él también lo conocemos del Sibacopa muy férreo busca mucho los rebotes siempre está provocando cosas y bueno esperemos que le vaya muy bien y que ayude mucho a su equipo en este partido y en esta liga ya está Les Berer en la duela por parte de Jalisco aquí aprietan en la salida a Irapuato Valdemero se comunica con York jala el gatillo de larga distancia el triple para el fresero quemando la malla es muy peligroso cuando presionas así tan arriba a un point guard a un verdadero point guard tienes que saber que probablemente va a provocar algo bueno aunque se avientan porque es su primer año viene saliendo de colegial Pedro pero pues no saben que ya tiene mucha experiencia siendo un point guard y provocando ayuda a sus compañeros a que movimiento hace ahí en la zona pintada Karim York para deshacerse de la marca de Les Berer y anotar a favor de de Irapuato y aquí le devuelven también la maniobra Jonathan Machado con Anderson de tres la quiere y de tres la tiene Jeremy Anderson primer triple para el capitán de los astros gran movimiento de Les Berer ataca por la banda llama toda la ayuda la pasa a Jonathan Machado en el medio en el cual corre la ayuda que estaba con Anderson con tiempo y espacio sube mucho su porcentaje bueno pues ahí hay consulta de los oficiales en la mesa de anotaciones está reclamando fuerte el entrenador Steven Walton por parte de Irapuato no alcanzo a leer en los labios pero está muy inconforme el norteamericano seguramente algún detalle ahí con el cronómetro yo no alcanzo y no sé leer labios ah se apagó el reloj de los 24 segundos en la canasta sí claro aunque pues Coach Walton está elegando algo para su favor no no creo que sea el reloj de los 24 a lo mejor quiere que le pongan 24 para él seguramente lo van a resolver más rápido que inmediatamente mientras como le anticipaba este domingo en punto de las 9 y media de la mañana ahí en el paseo alcalde que está en el pleno centro histórico de Guadalajara se va a estar efectuando la segunda edición del día municipal de la torta ahogada en esta ciudad y mire para que se dé usted cuenta de la magnitud del evento entre 35 torteros que se van a instalar en el andador van a ofrecer gratis 50 mil tortas ahogadas hay gear hay gear 50 mil para los que estén avecindados aquí en la zona metropolitana bueno hay que llegar temprano si no van a volar desde las 9.30 de la mañana van a llegar temprano y crudencios en una de esas se alivianon incluso me parece también que para los que gustan jugar ahí con la lotería nacional también el cachito va a tener ahí una torta ahogada por eso la va a usted observar la va a poder usted observar así que pues una fiesta culinaria con ese platillo tradicional de Guadalajara 50 mil tortas entre 35 torteros son bastante rápidos para prepararlas y Jerima Anderson saludando a la distancia a la familia repartiendo besos a diestra y siniestra qué motivación tener a la familia completa aquí apoyando en la oficina al papá siempre siempre es una motivación extra tener a tu familia a tus hijas cerca cerca de ti en donde vas a trabajar el trabajo este del básquetbol profesional y todos los deportes profesionales muchas veces sales dejas a la familia fuera de donde estás y hasta que termine la temporada lo vuelves a ver bueno pues ya resolvieron el problema con el reloj de los 24 segundos algún duendecillo hizo de las suyas y se reanudan las acciones vamos a observar aquí a Pedro Leal Junior que se conecta ahí con York en la zona pintada jugada de Pauli cuenta para el fresero de Irapuato que tendrá oportunidad de sumar de a tres si es que acierta el adicional sí buen movimiento entre los dos jugadores con la zurda y miren un abrir y cerrar de ojos ya tiene nueve puntos York viniendo desde el banquillo ahora haciendo labor de sexto fresero y llega al doble dígito el primero en hacerlo diez unidades ya para este fresero de Irapuato Jonathan Machado con Brooks De Bishop Jeremy Anderson con Machado jalando el gatillo fuera del perímetro alzando la mano quemando la red ahí está Machado facturando de a tres sí también cuando Jonathan comienza a producir ahí de tres ya no lo van a poder dejar solo y el rol que en este caso era Brooks De Bishop es el que se va a quedar con la defensa del point guard del equipo de freseros está encendido Karim York otro triple que dispara ya desde el callejón de los milagros 13 unidades y Karim Scott Rodríguez sacando chispas con ese disparo que pega en el aro y vámonos al otro sector Nick Faust con Pedro Leal David Tanner el güero Ledbetter se le pone en frente y Valdenebro le propone a la pantalla a su compañero se multiplica en la labor defensiva Machado la posesión será para freseros pero con siete segundos en el reloj de tiro menos de un minuto para que finalice el primer periodo la ventaja es para la visita con el ánimo renovado buscando sacar un resultado positivo se acabó el reloj de disparo ya no pudo ejecutar ese tiro con comodidad por eso venía el Ave María de parte de Pedro Leal Junior en aquel sector y la defensiva de Jalisco haciendo bien lo suyo ya se ven encendido ahí los focos rojos y la chicharra sonando indicando que había expirado el reloj de tiro Jeremy Anderson y aquí la infracción es de parte de freseros Tanner en un choque ahí con Brooks de Bishop estaban forcejeando aquí la reiteración mire usted como los empellones los empujones el recargón y bueno el silbatazo de parte de los oficiales de Bishop ante la marca de Tanner el güero Ledbetter casi saca el bombazo de tres unidades saca el colmillo la experiencia vio que venía muy pegado hacia él en ese mano a mano que tuvieron arriba con Brooks lo ve y ya la iba a pasar pero ve que le hacen el foul y va para arriba a la bola casi la mete casi en boca ese disparo y ahora va a calentar su tirito con tres tiros de tiro libre ahí está limpiecita la canasta y ya tuviste oportunidad de observar la técnica de los coreanos para los tiros libres tablereando ya la vi ya la vi si tienes razón que todos tiran de tablerito 80% o más la mayoría y como dices cuando ven a alguien que lo tira y la mete sin tablero se le quedan viendo raro si no tuvo oportunidad de checar el comentario ayer si en la liga de baloncesto profesional de Corea la generalidad es que se ejecute el disparo de tiros libres utilizando el tablero el cuadrito de referencia y están invocando más del 80% allá en la liga coreana y ahora una rápida anotación de Freseros buscando el 2x1 porque Astros va a tener le va a quedar pues como unos 3 segundos máximo 4 en el reloj de tiro en donde puede tener el último tiro Freseros en este primer cuarto vamos a ver aquí la jugada oh se coló hasta la cocina Brooks de Bishop dio el espacio y lo aprovechó a la perfección y aquí viene el Ave María y la pelota que casi acaba en la oficina de prensa del conjunto de Astros termina el primer periodo estamos como empezamos empatados pero a 30 unidades por bando estuvo movidito y bastante productivos ambos conjuntos con una reacción interesante de parte de Jalisco que tuvo que venir de atrás para empatar en los últimos segundos el marcador a 30 unidades por bando hacemos una pausa tomamos un respiro y enseguida retornamos para el arranque del periodo número 2 entra en Caliente.mx apuesta con los mejores momios gana y descende tu dinero fácilmente con retiros rápidos Caliente.mx más acción más diversión Caliente.mx Regresamos a la arena de los Astros cuando hay una activación ahí en la duela con los aficionados participando las diferentes mecánicas que implementa la directiva para hacer todavía más gratificante la experiencia de venir y va a ver el baloncesto en vivo y en directo en una primera mitad que ha estado movidita que te ha parecido hasta el momento le encuentro Horacio si muy movido hablábamos de los equipos que quieren tener al contrario 20 puntos o menos cuando faltaban 3 minutos ambos equipos estaban alrededor de 20 llevan 17 16 y bueno demuestra que si están encontrando esos tiros diferentes jugadores de cada equipo pero bueno ya vimos el juego pasado como el segundo cuarto hubo muchos problemas y el tercer cuarto Astros en anotar porque pues siguieron jugando muy agresivos a la defensa de Irapuato y Astros no movía tanto la bola en esta ocasión Irapuato no se ve tan agresivo pero más organizado pero están como que los dos equipos muy enfocados más en la ofensiva esperemos en este segundo cuarto ver un poquito más férrea las defensas para ver qué sucede cuando reciben esa presión los jugadores de ambos equipos recibo un saludo donde quiera que se encuentre Horacio Llamas el primer mexicano en jugar en la NBA y Marco Rodríguez aquí en el palco de transmisiones Horacio el otro me preguntaba a la afición qué hiciste con el primer cheque que cobraste en la NBA con el primer cheque que que tuve fue con Atlanta pretemporada antes de irme a la Liga de Desarrollo y me compré una gabardina porque iba a ir a un lugar donde llovía mucho no nevaba mucho neva desde noviembre hasta abril quiero pensar que alcanzó para muchas gabardinas no pues la gabardina me costó tres mil dos mil y cacho casi tres mil dólares qué caray bueno pues quién firmaba esa gabardina qué bárbaro la gabardina era de muy buena calidad que todavía la tengo y se mantiene la piel igualita que el día que la compré que la compré mira luego habrá que ver una foto al respecto para que nos presumas la prenda en cuestión y está guardada claro porque pues no hay otro lugar donde donde esté nevado no es de que esté tan gruesa pero sí es muy larga muy larga eso y que pues no hay muchos a quien me imagino que les quede la prenda y aquí mire encontrando Moisés Andriasi al otro recién ingresado Terrell Brown muy muy buen movimiento de pick and roll de Terrell con Moï Moï entró y está viendo que entra a involucrar al equipo a todos a todos los jugadores él va a tener esos tiros en cualquier ocasión que lo dejen que lo dejen solo y tiene buen porcentaje pero como entra de cambio por Jeremy Anderson tiene que involucrar al equipo y tiene en la cancha al güero Ledbetter a Karim Scott que tira bien de tres a Jonathan Machado que también tira bien de tres y hace buenas pantallas y a Terrell Brown que es un grande que defiende y ataca muy bien abajo de la mano pero también tira bien de tres terminó con la humanidad en la duela Nick Faust un encontronazo ahí con Jeff Ledbetter sin pelota de por medio ahí va muy bravo Nick Faust cuidado porque está encendido el jugador de Freseros no te debes de poner bravo en el barrio de la persona a la que le quieres pegar hay que tener la cabeza fría y la mano caliente aquí la reiteración de la jugada vamos a ver ahí las acciones mire usted alcanzaba a trastabillar ahí con la pierna derecha dentro de la Faust yo creo que en ese movimiento que hizo el giro él él se tropezó con la pierna de Ledbetter y Ledbetter se iba a caer y brincó sobre él o sea para brincarlo no veo por qué se enojó tanto oye y qué tal valiente la oficial Karen Monreal no dudó un segundo en ponerse en medio de los dos grandotes mostrando temperamento la oficial ahí en la machado con el disparo de media distancia y la falta que recibe Machado la falta marcada precisamente por Karen Monreal que estaba cerca de las acciones abandona la duela Nick Foust si le marca el foul a Terrell Brown que es el de Astros es lo que dice ella foul de 15 blancos y saca rojos entonces la pelota es para Irapuato y Steven Walton le da un respiro ahí en el banquillo a Nick Foust a la distancia ahí los observa Krishna Domínguez a los jugadores y en la segunda falta de Terrell Brown en muy pocos minutos ahí sobre la duela por eso Brooks de Bishop se apresta a regresar en cuanto sea posible Ledbetter con la tabla y Rodríguez trabajando en este momento la pantalla de Brown pase picado para él que venía haciendo bien la jugada ahí del Canterri mira Joel James matando moscas ahí en la zona pintada y el güero Ledbetter en una tercera oportunidad ese que consigue del sexto si hay que darle ese temperamento que tiene que demostró ahí Astros Ledbetter se vienta por la bola Terrell se contagia también Moy también estaba ahí en la trifulca y al último el güero es el que recupera la falla de Moy con mano izquierda y toda la cosa capitaliza Karim York a este no le amarraron las manos es el mejor fresero anotando el día de hoy el número 5 y viniendo desde el banquillo amagaba con el disparo de 3 prefiere que sea el güero Ledbetter en aquel sector y ahora Machado quien la quiere quien la pide quien la tiene ah que control con una sola mano derecha ahí Ledbetter frotaba la lámpara Moisés Andreazzi desde el rincón de los milagros no cayó el triplo y la gente se lamenta ahí en el graderío porque tuvo varias oportunidades Jalisco y no sacó puntos pero está al frente si tuvo un buen tiro Moisés de la esquina donde tiene buen porcentaje y es su primer tiro a larga distancia en el partido Terrell Brown le mete la mano a esa pelota que buscaba como destino las manos de Joel James y sale Brown en reemplazo Brooks de Bishop ingresa a la duela Terrell Brown que ni se despeinó y no es que se fue el gel no, muy poquitos minutos pero es que cometió los dos fables y lo protege en principio lo tiene que proteger porque el partido está parejo y quizás se pueda utilizar o necesitar para el final del partido y aquí la falta de Nick Faust sobre la humanidad de Ledbetter es importante tener ahí inteligencia emocional bueno, ahí estaba dándole el jalón le hizo un movimiento de karate de lucha libre pero mira la inteligencia emocional de Ledbetter para no engancharse de más para mantener ahí la ecuanimidad y ahora Karim Rodríguez se topaba con pared ahí Brooks de Bishop Andriazi prefiere que jale el gatillo Karim Rodríguez ahí está el expreso de San Diego alzando la mano quemando la red buen movimiento de Moiv se ve que no se confió porque falló el último tiro le viene llegando fuerte ataca hacia el medio jala la marca y se queda solo y su alma Karim para ese tiro el capitán Collins en tierra de gigantes prefiere con el otro grandote Joel James la pelota a ras de duela quien la levanta el orgullo de Texcoco si Moisés Andriazi se combina con Jordan Lowbridge y viene haciendo el ingreso a la duela Brooks de Bishop esta jugada la tienen más que ensayada y ahora no hubo fortuna y en el otro sector ¿qué pasó? ¿qué pasó? alguien pateó la pelota si en esa jugada pienso yo que Brooks podría haber brincado para clavarla y en el aire provocar un foul en lugar de bajar la pelota y tratar de dejarla suavemente si la pateó Karim un recurso que es el pie dijeran los futbolistas es un recurso pero bueno así también para para el partido para que sus compañeros se regresen a defender hasta las agujetas se le desabrocharon a Karim Rodríguez ya las ajustó no como otros que yo conozco que así las usan a veces así se usan los tenis casuales Marco te voy a tener que dar unas clasecitas Karim Solares aquí está el gran veterano con Joel James el grandote de freseros la pelota que pucha que en el aro el tablero descargado por Karim Rodríguez al frente Jalisco diferencia de 5 unidades Lobrish trabajando ante Solares le mete el pecho a las balas la media vuelta la mano derecha y míralo limpiecita la canasta sí pedía a Karim a Karim Solares pedía que que le marcaran un fallo ofensivo porque le aventó la mano el brazo pero no el árbitro no lo marca deja jugar Le Verder desde el callejón de los milagros no consigue el enceste ahí luego inteligentemente le rebota Brooks de Bishop en la espalda a Joel James la pelota cuando ya estaba por abandonar el terreno de fuego en la nuca en la espalda donde pudo le tiró ese balonazo para que fuera balón de astro no se dejó el James hay mucha superficie donde impactar la pelota hay donde ahí está y por si faltara algo más acusándolo el chamaco de Bishop 6 minutos y 4 segundos al frente el conjunto de Jalisco que le dio la vuelta a la tortilla y eso nos permite saludar a Cisnova anota muchos puntos en tu vida y cuida tu salud haciendo deporte haz de la salud tu deporte favorito con Cisnova tu seguro en salud y el marcador presentado por caliente.mx patrocinador oficial de la liga LNBP nos dice Astros 39 Freseros 32 esa volcada espectacular por parte de Brooks de Bishop disfrútela una vez más ándele el pase picado aquí para Terrell Brown a dos manitas sin mayores florituras los grandotes de Jalisco aprovechando e imponiendo condiciones en la zona pintada el saludo donde quiera que se encuentre bueno y este año también en la LNBP la novedad es que no hay juego de estrellas en esta temporada 2023 sino habrá la primera edición de la Copa Avalúe en un formato casi idéntico a la Copa del Rey que se disputa en España así que este año habrá dos campeones en la liga el del torneo regular y el ganador de la Copa Avalúe Horacio si cuando yo cuando yo jugaba había una Copa que se llamaba Copa Independencia es correcto pero ahora va a ser va a ser más días durante una semana durante varios días de la semana y bueno veremos cómo reaccionan los equipos cómo terminan los equipos de jugar esa Copa quién le da más importancia quién dice no para que mis jugadores estén más en la liga siempre hay diferentes tipos de cómo cómo enfrentan este tipo de de torneos a finales de este mes de septiembre del 25 al 1 de octubre cheque usted el dato los 8 mejores clasificados de la liga se van a medir ahí en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre en territorio chihuahuense en la primera edición de la Copa Avalúe a eliminación directa así que habrá campeón de la copa y el campeón de la liga el cual podría coronarse hasta el 19 de diciembre si las finales se extienden hasta el máximo de 7 juegos tendremos una linda navidad este año así que habrá que estar pendientes de esa primera edición de la Copa Avalúe y me parece positivo buscando incrementar el espectáculo en la liga si tenemos buena navidad porque los equipos que juegan en la final y el que gane si llega el séptimo juego será el 18 de diciembre efectivamente así que a mitad de temporada tendremos la primera edición de la Copa Avalúe y el Manuel Bernardo Aguirre que tiene capacidad de sobra como 14 mil personas 12, 14 deja checo rápidamente el dato pues sí arañando los 10 mil sin problema si les pone gradas abajo yo creo que sí llegan a los 12 los 8 mejor clasificados estarán tomando parte me tocó jugar ahí contra el Magic Johnson ándale y cómo te fue ahí nos ganó pero aquí en el Benito Juárez fue su primera derrota creo que iba como 68 a 0 en un equipo que él formó de ex jugadores de NBA los amigos del Magic y le ganamos los amigos de Horacio Llamas a los amigos de Horacio ahí en el auditorio Benito Juárez en Zapopan Jalisco muy cerca de aquí Joel James en la zona pintada tremendo gancho coqueteando con el aro y toda la cosa adentro con el enceste buen pase de Arim Solares poniéndolo en posición de cerca el aro la espectacularidad de los pases de el Magic Johnson nos sigue sorprendiendo a más de alguno cuando vemos la repetición como si tuviera no un par extra de ojos yo diría dos pares tranquilamente y como lo hacía siempre divirtiéndose con una sonrisa no podías relajarte con Magic Johnson en ningún momento porque la competitividad con la que él jugaba era a tope tiempo para las sustituciones Karim Rodríguez y el bóro Ledbetter ceden su lugar en la duela donde Lair Alvick y Eric Thomas están ya trabajando a favor de la causa de Jalisco Andreas y marcando al Capitán Collins se le escondía ahí en la pantalla de Joel James y es que es complicadísimo rodear a Joel James es una pantalla como de 130 pulgadas yo creo que apenas el nene Benítez le empareja la estadística en ese sentido y aquí está Thomas recibiendo la jugada de Paul y cuenta apareció como por arte de magia debajo de la canasta y no perdonó el argentino y todo comienza con la recuperación siendo agresivos en el fast break en el rompimiento se la pasan a Moy a la esquina no se desespera en el tiro se la da a Jordan Lowbridge y vemos como hacen la ayuda y dejan solo a Eric Thomas y las miradas ahí de Doombard y de Joel James bueno quien lo venía marcando pues si buscan las culpas 5 contra 5 a alguien hay que agarrar y aquí Steven Walton todavía tiene el saco en su sitio afortunadamente pero continúa el diálogo ahí con los oficiales sí pero ya entró casi media cancha para llegar con los árbitros creo que ya se comienza a desesperar un poquito esos ojos tuvieran la oportunidad de desprender rayos láser o fuego ya hubieran tostado más de alguno tiene ojos azules como príncipe de las películas como Frank Sinatra bueno ya pidió la tablita que tiene una tamaño jumbo size para dar indicaciones para que la vean porque no tengan pretexto será a falta pues eso que observa en pantalla 4 con 42 para irnos al descanso la gente a la expectativa y Jalisco buscando ponerle saldo a la cuenta bancaria para afrontar el segundo medio y tener la oportunidad de cosechar la que pudiera ser su victoria número 7 de la campaña y alargar su racha de victorias que va en 4 antes de que salga a la carretera para estar en una primera instancia contra Panteras de Aguascalientes y San Luis y San Luis el 12 y 13 de septiembre y después del grito de independencia 17 y 18 ante Santos del Potosí es el mes patrio en territorio nacional que el 16 cae en sábado en esta ocasión lo siento por los que más motivo más motivo para ir a echar el grito el viernes en la noche al son de una banda de Sinaloa o un mariachi de Jalisco ¿por qué no? ahí está Thomas capitalizando la jugada de tres unidades Capitán Collins ante la marca de Moisés Andriazi vamos a ver qué encontró Nassotuay con su propio compañero casi eran víctimas del fuego amigo él y Dunbar Nick Faust con Dunbar le sale el paso Lair al Vic con un ojo al gato y otro al garabato la infracción a final de cuentas de Vic pero como sombra estaba el oriundo de Tennessee marcando al jugador de Irapuato oye ya 35 años del aire al Vic ya no se cueza el primer herbol no no se ve se ve joven pero no ya está correteado es come años le ayuda que es muy delgado aquí viene capitalizando la oportunidad Malik Dunbar Malik Dunbar que también tiene especialidad en robar la pelota es el sublíder en ese sentido robos de balón por parte de Irapuato Brooks de Bishop ante la marca del grandote Joel James quien se mueve quien viene a apoyar al chamaco de Jalisco tiene que ser Lair al Vic ante la marca de Faust la pantalla que la proponía en una primera instancia Brooks de Bishop pero viene con mano derecha elevándose en todo a lo alto Jordan Love y el que la firma es Eric Thomas atento por lo que pudiera suceder y aprovecha que estaba ahí en el radar listo para entrar en acción si atento al rebote ofensivo saben que todos se fueron para tratar de ayudar al que defendía a Jordan y la agarra arriba del aro ahí la respuesta por parte de Dumbar ya tiene 5 unidades Malik Dumbar a que pase le sirve ahí en bandeja de plata Moisés Andreasi y la jugada de Fauli cuenta la posibilidad de sumar de a 3 para Jalisco en las manos de Brooks de Bishop muy bueno muy bueno me ha gustado mucho como ha entrado Moï este partido involucrar a todos sus compañeros siendo agresivo claro hacia la canasta pero siempre buscando donde está el jugador abierto y Astros tiene muchos jugadores y juega el equipo contrario está jugando la defensa de la pintura cerrada va a tener buenos tiradores y no como en este momento Brooks de Bishop es el que tiene la oportunidad con todo el Fauli cuenta se hace el silencio ofensivo trabajando y ahí está sumando de a 3 Jalisco por conducto de Brooks de Bishop oye y sin mayores aspavientos Eric Thomas ya con doble dígito en puntos por parte de Jalisco mejor encestador de parte de Astros con 13 unidades si en el primer en el primer cuarto ya tenía como creo unos 5 o 7 puntos y y si calladito como dicen no calladito se lleva sus 5 o 7 puntos por cada cuarto si le sumas es cuando llegan arriba de 20 25 seguramente le prometieron una noche mexicana se ve a victoria el día de hoy si pues vimos que el juego pasado no tuvo tanta participación en cuestión de las ofensivas jugaba 3 minutos a la vez 4 y ahora entra puedes pensar que está descansado puedes pensar que viene con la mentalidad agresiva cada vez que la agarra y eso es provocar cosas buenas para el equipo ahí está el gran veterano Arín Solares a la afición de Guadalajara si el rostro les parece conocido bueno pues es que estuvo aquí avecindado un rato cuando jugaba para gigantes de Jalisco y también jugador de selección nacional desde luego el gran veterano con 40 años encima pero mírelo el pacto con Dorian Gray para mantenerse activo y es que el deporte bueno pues miren los resultados que le brindan a los que lo practican con frecuencia no se van a ir a cascariar los domingos hay que meterle más días a la semana si hay que cuidarse nutrición hay que cuidarse bien dormir descansar el deporte profesional te exige mucho en diferentes áreas y el descansar es un es un entrenamiento invisible freseros por conjunto de Dumbar cierra la marca Eric Thomas y despojan de la pelota pero mira con mano izquierda estaba Jim Solares aprovechando la segunda oportunidad y no sé cuántos amagues hizo Dumbar pero le funciona porque logra el enceste sabía que la tenía difícil ahí con Brooks atrás de él fue muy paciente para hacer ese tipo de fintas hasta sacar a los jugadores de Astros de esa área Thomas lo marcaba Collins quedó sentado en la duela y aprovecha Collins para despacharse un enceste más Eric Thomas el argentino que ya pues ya están 15 unidades el más productivo por parte de Astros hasta el momento que ahora tiene que cometer un foul porque se le pegó muchísimo y tiene un muy buen primer paso se le fue y hay una regla que no está escrita cuando estás defendiendo uno contra uno muchas veces si se te va porque quieres tratar una cosa tienes que meter mano y hacer el foul para pararlo porque fue culpa tuya vamos a ver cómo le va desde la línea de los libres cuando abandona la duela Eric Thomas se lleva carretada de aplausos de parte de la afición y Faust está invocando y también desde su hermana que está aquí cerca de nosotros que también también fue jugadora profesional de básquetbol el apoyo de la familia quien lo dijera tan importante en este y en cualquier otro deporte profesional y Astros trabaja mucho también en esa área hay una área aquí cerca de la banca donde se sientan solo familiares de los jugadores de los entrenadores y eso también ayuda mucho el jugador lo siente que está a un lado de él toda la familia Jordan Lovic se pierde la oportunidad Pedro lealmente velocidad al asunto Nick Faust se la pasa de esta manera a York la mano izquierda no cayó el enceste pero sí recibe la falta a nada de hacer la jugada de Fauli cuenta con poco más de minuto y medio para que nos vayamos al descanso le metían presión a York pero ni se inmuta el máximo encestador por parte de la visita llegando ya 15 unidades y uno más 16 no le amarraron las manos a York y el tiempo solicitado en la duela me parece por parte de Astros de Jalisco con Sergio Valdiolmillos que pide la tablita y plumón en mano para dar indicaciones si han mantenido el ritmo han mantenido la ventaja Astros aquí el chiste es para terminar bien el minuto y medio que queda van a tener unas dos tres posibilidades largas y quieren concretarlas también a la defensiva estar ayudando mucho para que no tengan ese tipo de canastas tan fáciles al equipo de fraseros y el ambiente sensacional en el graderío donde más de algunos lo están pasando bomba y como no noche de viernes noche de baloncesto y cada quien baila como Dios le da a entender como se mueven las fibras algo más de la música así como defensor que parece un fideo cuando se mueve ah bueno defensor es todo un fenómeno del bailongo le mete un estilo que bueno yo no sé donde aprendió pero debería de dar clases la gente bonita observando este segundo tono de la serie entre Irapuato y Jalisco familias completas chicos y grandes se divierten por igual ahí con los aplaudidores qué ruido hacen esas estructuras tubulares de plástico cuando las impactan repetidas veces parece que no pero sí alcanzan a turdir a más de alguno y de sedientos cómo vamos bueno estamos listos para reanudar las acciones y Karim York se apresa a ejecutar desde la línea de suspiros antes los silbatazos invalidando las acciones qué pasó va a haber diálogo entre los oficiales ahí está Krishna Domínguez platicando en corto con Karel Monreal y Bruce Palacios y en muchas de las áreas está ganando Irapuato puntos la numerología de la banca robo por robos el único que está claro ganando Astros es en los rebotes pero no por mucho y en el marcador la jugada del laboratorio con Bruce Bishop firmándola bueno jugando de primera esto se ensaya una y otra vez en la semana Horacio claro depende de cómo esté jugando la defensa si mueves la bola la bola viaja más rápido que botándola entonces hay que aprovechar cortar bien a los espacios abiertos y seguir moviéndote sin balón bueno y Karim York dice si no me amarran las manos yo voy a seguir anotando con singular alegría 18 puntos para York el día de hoy es la bujía ofensiva de parte de Freseros ahí está el Junior Pedro Leal saludos Anabolato Sinaloa Arín Solares quería probar fortuna larga distancia y la conexión de Ledbetter que observa cómo estaba corriendo al otro sector Jordan Lovish le respeta el esfuerzo Bruce de Bishop y ahí está el chamaco que también tiene una buena cantidad de puntos por parte de Jalisco el día de hoy si moviéndose en el balón y lo aprovechan y lo ven muy bien y se la pasan abajo largo la bondejita con el güero Ledbetter y en un abrir y cerrar de ojos amplía la brecha Jalisco y el tiempo solicitado por el entrenador Steven Walton porque no le está gustando nada cómo está cerrando la primera mitad su equipo y quiere terminar de una manera correcta con estos 18 segundos en el reloj hacer una buena jugada para por lo menos bajarle dos puntos a esa ventaja que tiene Astro sobre ellos bueno en esta gira que están haciendo por territorio tapatío quieren sacar un resultado que no solo sería su primera victoria de la campaña sino verdadero oro molido para los freseros de Irapuato que eso sí la siguiente serie la van a recibir ahí en el informe de Irapuato cuando los visiten los halcones rojos de Veracruz el martes 12 y el miércoles 13 de septiembre a las 8 de la noche Jalisco estará regresando a este recinto a finales de septiembre enfrentando esos mismos halcones rojos de Veracruz cuando acudan a este recinto el sábado 24 y domingo 25 de septiembre bueno un fin de semana para venir a ver el básquetbol en vivo y en directo con el líder de la tabla general en este momento los Astros de Jalisco que marchan en la primera posición 13 puntos ya acumulan los grupos que fuerza reña pero en la diferencia de puntos anotados y puntos recibidos sale ganando Astros por eso está en primer lugar el fondo le pertenece pues sí al conjunto de freseros aquí está con el reloj expirando ahí está con la canasta de tres unidades no baja las manos el cuadro de freseros y Karim York ha hecho un trabajo verdaderamente sensacional en la primera mitad 21 puntos nada más y nada menos no solo es doble dígito son 21 puntos los cosechados ya por Karim York viniendo desde el banquillo casi la mitad de lo que tiene su equipo el pistolero tejano haciendo de las suyas y entregando buenos dividendos y en pantalla bueno las Astro Girls el equipo de animación de Jalisco que se prepara para hacer su show del medio tiempo ellas también hacen tryouts y pruebas y entrenan a lo largo de la semana las coreografías son profesionales y tienen la misma exigencia que un jugador y créame que no es nada fácil ejecutar esas coreografías un verdadero espectáculo Jalapa ya le ganó a Corre otra vez se acabó ese juego ya 89 a 71 bueno ahí está el conjunto veracruzano entregando buenas cuentas y en otros frentes también hay actividad 40 a 40 Panteras contra Santos del Potosí están en el tercer cuarto faltan 6 minutos con 37 segundos a ese par de equipos que estará visitando Jalisco en la carretera próximamente primero a Panteras y luego a Santos del Potosí y también por el lado de Chihuahua contra los rojos de Veracruz Chihuahua va arriba 41-33 faltando 9 minutos en el tercer cuarto ahí está entonces toda la información en los diferentes escenarios de esto que es el espectáculo de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional en su temporada 2023 Soles y Fuerza Regia todavía no empiezan pues si es que en el norte el tiempo transcurre más despacio si es una hora menos si va a empezar ahorita yo creo el partido lo invitamos para que acuda a las diferentes sedes a vivir en esta fiesta deportiva que es el baloncesto profesional en vivo y en directo 25 puntos del banquillo de Ferreceros a 15 de Astros bueno pero es que Karim York está desatado el día de hoy él solito él solito tiene para dar 20 puntos de él sí del lado de Astros Eric Thomas lleva 15 él comenzó él salió como titular es correcto el mejor del banquillo por parte de Jalisco sería Jeff Ledbetter tiene razón y yo me equivoqué no se preocupe compañero de repente pero entre Eric Thomas y Brooke DeVichop llevan 29 puntos si doble dígito para ambos hacemos una pausa tomamos un respiro cuando llene la duela mire ya se preparan para ejecutar el disparo de media cancha hacemos la pausa y regresamos a través de la pantalla de su televisor se quieren grabar un carro hasta yo entre en caliente.mx y disfruta de los mejores juegos de básquetbol sigue cada punto por live streaming con resultados en vivo apuesta con los mejores momios gana y dispone de tu dinero fácilmente con retiros rápidos descárgala regístrate y obtén mil pesos de regalo caliente.mx más acción más diversión caliente.mx caliente.mx CHG Consultores continúa consolidándose como uno de los despachos más importantes del país incrementando su sólida presencia en toda la República Mexicana regresamos a territorio tapatío esta es la arena de los astros con el segundo duelo de la serie entre Jalisco e Irapuato ventaja de seis unidades únicamente para Jalisco luego de que cerrara con un bombazo de tres Karim York la primera mitad para que sigan a tiro de piedra para la diferencia de un solo dígito y que bueno pueda ser más llevadero el segundo medio para los freseros de Irapuato que están buscando terminar con la malaria de siete descalabros de forma consecutiva en este complicado arranque de temporada para el conjunto de Irapuato y de que tienen hambre de triunfo eso ni duda cabe y dejan buenas sensaciones en esta primera mitad donde poco a poco tendrán que buscar poner toda la carne al asador si quieren revertir esa situación mientras que Jalisco antes de irse a la carretera quiere entregarle una satisfacción más a su afición y alargar su racha de cuatro victorias al hilo porque no hay quinto mal y aquí el resumen de la primera mitad del encuentro donde arrancamos las acciones con el equipo de Jalisco con esa primera posesión en las manos de Jeremy Anderson y posteriormente estarían abriendo con un bombazo de tres unidades el marcador por conducto de Eric Thomas que muy discreto sin muchos espabientos y ahí está como máximo encestador de Jalisco en la primera mitad cosechando ya doble dígito 15 unidades para el argentino mientras que ahí hacía la clavada espectacular Nick Faust que cerró el primer medio con ocho unidades Joel James colaborando para la causa de freseros y sumando puntos ahí con uno de los cuatro encestes que acumula Joel James y empezaban a caer los disparos de tres por parte de Jalisco que en la primera mitad capitalizó seis triples en 16 intentos aquí uno de ellos cortesía del capitán Jeremy Anderson todo red y del otro lado también se juece Navas con la respuesta por parte de freseros fueron sus cinco puntos de Jeremy que bueno estuvo también repartiendo mucho la pelota han jugado muy bien en conjunto los jugadores en este caso como Jeff Letter que ayer metió muchos puntos en el cuarto cuarto pues llama mucho la atención en la defensa y pasa muy bien la bola entró muy András ayudando mucho en repartiendo juego a los demás y eso le ayuda mucho a él para recibir también más minutos también vemos a Jordan Lovridge que pues le hace un doble equipo cuando estás dentro cerca y dentro de la pintura y él está pasando también la bola muy bien a los jugadores que están cortando por las bandas ahora la idea de Jalisco es mantener a los rivales abajo de 80 puntos un promedio de 20 unidades por periodo pero en ese primer parcial de 30 el periodo número 1 los dos anotaron 30 y 30 si no tendría que tener un un cuarto de 10 puntos para mantener esa esa meta lo veo muy difícil solo que en el cuarto cuarto el equipo de freseros o en el tercero pero normalmente el cuarto cuarto se apague muchísimo como lo han demostrado lo que les pasa hacemos una pausa tomamos un respiro y enseguida regresamos con más de los comentarios del medio tiempo a través de la pantalla de su televisor caliente.mx entra en caliente.mx acuesta con los mejores momios gana y dispende tu dinero fácilmente con retiros rápidos caliente.mx más acción más diversión de su televisor de su televisor CHG Hospitales celebra con orgullo su primera década de vida consolidándose como uno de los referentes del grupo en calidad servicio y calidez de atención de su televisor de su televisor estamos de regreso a través de la señal de la multiplataforma con esto que es el espectáculo de la liga nacional de baloncesto profesional en la temporada de la serie de la serie entre freseros de y astros de caliente y la numerología del encuentro aquí la tiene en pantalla una de las áreas de oportunidad que tenía el conjunto de freseros eran los tiros libres hoy solo han fallado uno desde la línea de suspiros mientras que Jalisco ha dejado escapar tres posibilidades desde el mismo sector y los tiros de tres unidades no le han caído al equipo de Irapuato que solo ha capitalizado dos de trece posibles ese quince por ciento en tiros de tres enciende los focos amarillos por parte de Irapuato hay que calibrar la mira en especial de el francotirador de los freseros que sería el señor Nicolás Faust que ya lleva más de veinte en la presente campaña y no se ve claro sí, pero recordemos el juego pasado que Arim Solárez también metió de tres otros jugadores también le ayudaron y este juego solo un jugador les ha ayudado con más de veinte puntos pero ese porcentaje de dos de trece de tres puntos es muy muy bajo no se debe de confiar tampoco a Astros Astros lleva un porcentaje pues decente no tanto tan bueno pero treinta y ocho cuarenta por ciento el buen porcentaje en tiros libres vemos que los dos equipos están arriba de setenta ocho de nueve para freseros eso es muy bueno mira como en la liga coreana los de Irapuato ándale en ese igualito por eso fíjese como están calibrando la mira Arim Solárez el capitán Collins el mismo Nicolás afinando la mira para de ser necesario emplearse a fondo como Franco Tiradores hacemos una última pausa y regresamos para el arranque de la segunda mitad aquí lo esperamos a través de la pantalla de su televisión ¡Suscríbete! 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 qué es lo que deberá de hacer el entrenador Steven Walton con sus dirigidos Horacio qué podemos esperar de Irapuato en la segunda mitad pues primero la defensa Astro ya le dio pues casi 60 puntos y bueno seguir jugando el juego que estaban jugando ellos dos lo que van ahorita a jugar en medio pero tratar de aprovechar si Astro se cierra muy bien los tiradores de 3 puntos ahora vemos que Astro de repente alterna según el momento del encuentro la defensa de zona, la defensa personal y hace muy bien el switch cuando es necesario sí, lo que pasa es que en el planteamiento de los entrenadores en los días de la semana saben con quién presionar con quién ayudar cuando hay un cambio en una pantalla puede cambiar algún jugador grande que pueda moverse mucho y tenemos en Brook de Bishop y Terrell a unos grandes que pueden moverse muy bien y cuidarse en ciertos segundos a un chiquito la jugada espectacular del alley-oop cortesía de Malik Dumbar y firmándola en última instancia a Nick Faust después de que trasladaran rápido la pelota y Brook de Bishop ya tiene 16 puntos con ese enceste era una de las cosas que se dieron cuenta el cuerpo técnico que le estaba funcionando muy bien es después del pick and roll pasarla del otro lado al otro grande en este caso Jordan Lowbridge y él aprovecha el pase directo a Brook de Bishop que sigue cortándose la canasta pero sin ninguna ayuda la media vuelta para el capitán Collins y ya tiene dos puntos los mismos que cosechó en la primera mitad llegando a cuatro en su contabilidad ahora la gente luego se pregunta qué tan agitado está el vestidor al medio tiempo sobre todo considerando que hay que hidratar que hay que observar alguna molestia muscular en alguno de los jugadores que no hay mucho tiempo para trabajar y todavía hay que dar indicaciones se da a su tiempo el cuerpo técnico de analizar rápido cuál está funcionando qué movimientos están funcionando y qué movimientos no qué debe hacer el equipo para mejorar en la defensiva etcétera y rápidamente van y habla con los jugadores después de que los jugadores tuvieron esos cinco minutos tres, cinco minutos para hablar entre ellos y para tomar agua que esté el ficio para que si tienen algún problema etcétera entonces no tienen mucho tiempo para descansar o para alegar muchas cosas y mire qué bien afinó la mira Arim Solares lo estuvo practicando en el descanso y ahí está el triple de parte del conjunto de Irapuato que se pone a tiro de piedra diferencia mínima para Jalisco un solo punto y el tema de la hidratación también Horacio donde es importante mantener los niveles adecuados de electrolitos en el cuerpo y sabrás de más de alguno que tuvo que recibir suero bien travenoso del vestidor porque de repente se nos andan deshidratando se trabaja para estar bien hidratado durante toda la semana eso no se puede si ya estás deshidratado ya no puedes recuperarte en ese mismo día tienes que trabajar tienes que estar muy bien hidratado y eso para eso tenemos el nutriólogo Uriel Montes es un mejor nutriólogo que tiene el equipo ya tiene varias temporadas trabajando y si es siempre preocupado porque estén los mejor hidratados y nutridos cuando en este momento se está cayendo el cielo allá afuera con una tremenda lluvia que está azotando ya esta parte de la zona metropolitana de Guadalajara se ve y el techo de esta arena está retumbando para los que no se bañaron ahí pueden salir a ducharse abrió el grifo San Pedro con ganas allá afuera lo bueno que este deporte se practica bajo techo y se siente la brisita se siente el fresco prendieron el aire acondicionado para que no se quejen porque antes del partido si estaba un poquito calientito y sofocado pero si que manera de llover había varios con sus vasitos de cerveza el dos por uno aprovechando la promoción antes del partido y después del partido en cesta Eric Thomas 16 puntos para Eric Thomas los mismos que Brooks de Bishop entre esos dos astros son el dúo dinámico el día de hoy sale agresivo hoy la pata los primeros minutos y se van arriba dos puntos pero ahora con este tiro libre que él hubiera notado se hubiera empatado de vuelta le come el mandado Brooks de Bishop al cerco reboteador de Irapuato y una nueva oportunidad para Jalisco el pase picado para Machado la pelota le hace un extraño a donde tan peinado le decía en aquel sector David Tanner pero no le quedaba cómoda en una primera instancia la esférica a Machado botando la Molten con alegría miren y ahí se ve como que hubiera pasado mejor a a Brooks de Bishop que se movió sin balón también y en ese sector Liger Alvick se queda corto en su intento le afectó la lluvia está abierta las puertas y creo que ese tiro el viento que está entrando le afectó parecía falta ahí sobre Atkinson sí se tropezaron entre los dos Liger Alvick y Atkinson y bueno los jugadores de Preseros querían que le marcaran el favor los oficiales dicen que fue accidental Jeremy Anderson ahí está capitalizando el bombazo y facturando de a tres segundo triple para el capitán de los astros ocho unidades ya en su cuenta particular de capitán a capitán ahí está Collins compartiendo la esférica con Nick Faust la marca era de Machado Marim Solárez la quiere de tres la pelota pega en la base el tablero descargado por Anderson la conexión a larga distancia Machado en el otro sector rompimiento a la velocidad de la luz y anota Jalisco sí eso aprovecha muy bien Astros de Jalisco después de que recuperan la pelota en un rebote defensivo en un robo siempre sale un jugador de Astros casi siempre es el cuatro corriendo para ganar la posición y tener una oportunidad temprana en la ofensiva el ganchito de ahí que no entra en la canasta Jalisco se defendió bien y trabaja la ofensiva en el otro sector con complicaciones Machado abajo del aro prefiere que sea desde el callejón de los milagros Lager al Vicky no encuentra buen destino ese balón ahora sí recuperación de Ira Puato Nick Faust con Atkinson le mete el laminazo Anderson y llega el chamaco Brooks de Bishop y le dice a dónde tan peinado señor Atkinson Eric Thomas desde el rincón de los milagros así en sonar a la fanaticada con el triple se está quemando Eric Thomas qué bueno me da gusto por él en el juego pasado no tuvo tantas oportunidades para notar entra agresivo entra por ahí como decimos comúnmente le está cayendo lo dejan solo de vuelta el año del juego pasado dejaron solo a Ed Beter un gran tirador y ahora dejan a Eric Thomas que comenzó caliente el equipo de Freseros tiene que ajustar ahí pero bueno son las oportunidades que te da la ofensiva rápida de Astros 19 puntos ya para Eric Thomas aquí la reiteración el triple haciendo la travesura el argentino y el tiempo el tiempo en la duela para reorganizar la estrategia y nosotros saludar a .chg el punto se está cada vez más cerca .chg es infraestructura en movimiento conoce todo sobre nuestro corporativo en nuestra página web .chg.com y también en nuestras redes sociales y ya lo sabes no lo olvides recuerda que el balón está en tus manos y tienes que cuidar de tu salud haz de la salud tu deporte favorito con Cisnova tu seguro en salud y el marcador presentado por caliente.mx métele más emoción al partido y apoya a tu equipo favorito regístrate en caliente.mx y recibe mil pesos de regalo para que comiences a apostar ahora caliente.mx patrocinador oficial de la LNBP nos dice Jalisco 69 Irapuato 62 y el cielo se sigue cayendo a pedazos allá afuera Jalisco trabajando con Jeremy Anderson la Gerald Vick Brooks de Bishop Eric Thomas y Jonathan Machado ahí en la duela mientras que Freseros está con Atkinson York Dunbar Faust y el capitán Anthony Collins Dunbar ante la marca de Machado York intenta acomodarse a la izquierda prefiere jalar el gatillo desde ese sector y capitalizar el bombazo de tres unidades de golpe y porrazo tiene dos triples ya Malik Dunbar si crean un mismatch ahí diferentes jugadores en un pick entre él y York y bueno a ver apostear a York o ese tiro de tres que acaba de hacer ah que buen intercambio ahí de balón en sus manos Jeremy Anderson depositando con suavidad la pelota y ya supera la barrera de los 70 puntos el conjunto de Jalisco que ayer fue maniatado a solo 14 unidades en el tercer periodo pero tuvo un cierre bárbaro en el cuarto capítulo con 41 puntos anotados buscaba con ayuda de la tabla York y foul de número 8 que es David David Tani y allá viene el señor Valdenebre el chamaco de 23 años de edad ahí está ya trabajando para la causa de Irapuato amagaba de 3 Eric Thomas se le desvió mucho la mira hacia la izquierda está entrando mucho aire Marco ah eso sí eso que ni qué pero es fresco esto le viene bien a los jugadores ah otra vez otro triple míralo bailando a Nick Faust su primer triple del encuentro para Faust llegando ya al doble dígito 13 unidades Jonathan Machado quería el pase picado impacta en un jugador de freseros por eso no le marcan regresando al conjunto de Jalisco y Jeremy Anderson de media distancia se eleva y en sexto el equipo de freseros el equipo de freseros se mete muy adentro en esa defensa de ese pick and roll lo dejan a Jeremy muy abierto de tiro de media y ahí no perdona se queda corto en el intento Dunbar se tuvo fe se tuvo confianza pero le faltó la fuerza y el momento para las sustituciones abandonan la duela Lager Alvick y Eric Thomas por parte de Jalisco ingresa Karim Rodríguez y Jeff Ledbetter que hace movimientos de calentamiento para poner en orden los hombros hay que aceitarlos hay que aceitarlos primero es un motor diésel de esos que requieren su tiempo para entrar en calor un carro clásico de los que ya no pagan tenencia nomás el seguro ya es caro y no hay refacciones pero son seguros siempre no te dejan tirado confiables a más no poder cuál fue el primer vehículo que adquiriste Horacio seguro le tienes especial cariño un asilberado de las cerradas camioneta que compré en Sonora con mi primer cheque en Phoenix ah el primer cheque con los soles con los soles de Phoenix a diferencia del que capturaste con Atlanta con Atlanta pues era un mesecito no más de pretemporada no tenía tanto y me iba a ir a la liga de desarrollo en Phoenix estaba empezando mi segunda temporada de Phoenix y ahí fue cuando dije me merezco una camioneta no ya estaba en el 96 97 tenía como un mes un mes pasado y dije ya necesito unos zapatos en que andar por Phoenix porque el desierto es caliente y no había con qué no había con queso las quesadillas oye pero el primer cheque y tremenda gabardina de 3000 dólares que te conseguiste muy fina y muy buena que todavía está ahí me imagino y el vendedor sonrió de oreja a oreja cuando le dijiste me la llevo era esa o una tipo como motociclista que costaba más cara costaba como 5000 dólares y que no es demasiado hasta Horacio tiene sus límites Karim Rodríguez vamos a ver qué puede hacer con la pelota prefiere que Jeremy Anderson se encargue de las acciones Jonathan Machado al de Tabasco buscaba jalar el gatillo y descontar de a tres la diferencia son cinco unidades un solo dígito a tiro de piedra Fresero sabe que tiene que capitalizar esta oportunidad vamos a ver a Valdenebro prefiere con Faust en un resquicio disparó de larga distancia se pierde la oportunidad Fresero sale sin daño Jalisco y el güero Lefferer aquí votando ya la Molten prefiere que sea Rodríguez otra vez Machado se mete al callejón de los milagros el güero pase por la espalda de lujo Jeremy Anderson ante la marca de Valdenebro a la izquierda tiene a Karim Rodríguez quien sale a hacer la pantalla Brooke de Bishop el pase venía para Karim Rodríguez bien el capitán Collins haciendo de las suyas esperando que lleguen el resto de sus compañeros Jalisco bien paradito en el sector defensivo y dando voces Collins en todo momento desmarquense le dice a sus freseros pisó fuera pisó fuera Nick Faust inconvenientes de calzar del trivil once en ese sector si el pase fue muy alto donde estaba Brooke de Bishop también que lo pudo haber robado y por eso él tuvo que saltar para recibir esa pelota pero cae pisando con el talón la línea de fuera vuelve Eric Thomas para darle descanso a Jonathan Machado el equipo se vuelve un poco más bajo pero con más tiros de tres Jeff Ledbetter en medio de un mundo de freseros prefiere que sea Eric Thomas jala el gatillo la pelota chachiscas únicamente ahí en el aro Collins el capitán Collins recuperando la pelota no pudo aprovechar ni freseros ni Jalisco en estas posiciones y veo molesto a Collins ahí con sus compañeros como que no le están entendiendo bien el movimiento como quiere que trabajen ahí en la zona pintada ya pierde la posición freseros pero lo veo un tanto cuanto desesperado Anthony Collins sí está esforzando mucho Anthony Collins que está siendo el mejor anotador la anota aquí después de robarla quiere la bola pero no está haciendo la jugada que marcó el point guard después quieren pasársela a fuerza Valde Nebro se la roban y eso es lo que creo que él está más preocupado que se haga la jugada que va a tener la misma oportunidad pero haciendo los movimientos sin valor después de una primera mitad donde encestó 21 puntos Karim York casi se fue el tercer periodo completo y apenas consigue su primer enceste de la segunda mitad para llegar a 23 unidades el de Austin Texas ¿qué pasó ahí? todo debería de ser alegría y a esa aficionada la veía yo un tanto cuánto triste ¿será que dejó la ropa en el tendedero y no la guardó? ándale no está lloviendo o no le compraron su cheve bueno es que me parece que no daba la edad no como esta aficionada que mira también ella sí está contando dinero debajo de los pobres y las Astro Girls también amenizando los tiempos muertos y nosotros como siempre el reconocimiento para Cisnova entra al juego cuidando tu salud haz de la salud tu deporte favorito con Cisnova tu seguro en salud y saquen los paraguas porque de repente empieza a brisear pero en serio compañero no se está cayendo el agua se está cayendo el cielo a pedazos allá afuera mire ya sacaron los impermeables aquí adentro porque está entrando una brisa bárbara y es que el viento luego sopla con tanta intensidad que pareciera que llueve de lado Marco y donde te abarró el temblor fíjate que no lo alcancé a percibir estaba yo en la oficina cuando nos enteramos de que se había presentado el fenómeno sismico y dijeron que fueron dos veces y a mí el primero me tocó en el gimnasio pero tampoco lo sentí bueno trabajando ahí a conciencia con los equipos no se siente pero afortunadamente no hay nada que lamentar y esperemos que así siga la cosa porque septiembre es de cuidado para los mexicanos por eso hay que estar atentos ahí a ejecutar correctamente los simulacros en caso de temblores para identificar rápidamente cuáles son las salidas y la forma más segura de llegar a ellas si tenemos que hacerle caso y más en estos meses que nos ha demostrado la historia que son donde más tenemos somos propensos a que ocurran ese tipo como de bueno como decimos en México es que la mula no era isca la hicieron y como si fuera relojito suizo cada septiembre se lleva uno que otro susto en territorio nacional tumba con la pelota el güero de inmediato mira como apretó la marca pero en serio como si fuera una calcomanía tiene que intentar esto y no consigue fortuna el jugador de freseros y allá va Karim Rodríguez volando al otro sector quien le sale al paso el güero le ayuda la pantalla de Brown de media distancia quería ahí frotar la lámpara el güero de Berer al final de cuentas vienen los silbatazos invalidando las acciones y habrá habrá disparos para la causa de los astros y los últimos tres, cuatro tiros de tres puntos que ha tenido astros ha tenido tiempo y espacio pero no le ha caído ha tenido muy buenas pistas de esos tiros de tres cuidado con el equipo que de repente también se puede mojar si, si no le compras seguro no te lo devuelven menos de 50 segundos para que finalice el tercer periodo y mira Jalisco no tiene un solo foul en este periodo ya acumula cuatro faltas de equipo el cuadro de Irapuato ahí en pantalla el oficial Bruce Palacios con pelota en mano aquí Sergio Valdiolmillos también observando de reojo el marcador y cuánto tiempo queda en el reloj no se han podido despegar a solo tres están de el conjunto de freseros siguen a tiro de piedra y Steven Walton el entrenador de Irapuato está dando voces a diestra y siniestra está diciéndole al árbitro que van cuatro foules a cero en el foules de equipo y bueno pues los están cometiendo creo por eso lo están marcando le están zumbando los oídos ahí a la oficial Karen Monreal que estoica se concentra en hacer su trabajo falló el primero metió el segundo Terrell Brown lleva ya tres puntos en su cuenta particular aquí la infracción de Jeremy Anderson sobre el Junior y también veo al de Nabolato Sinaloa pidiéndole a los jugadores que hagan los movimientos de la jugada que tienen una cosa es jugar uno contra uno y tener oportunidades pero cuando comienzas las jugadas son para darte un poquito de orden quería el bombazo de tres unidades ahí George no lo consigue Jalisco al frente por cuatro menos de 30 segundos para que finalice este tercer periodo encuentran ahí a Brown en la zona pintada jugado de foul y cuenta sobre el gran gote de Jalisco sí ahí lo estaban cuidando Hollins y Pedro pero el leal también no puede no Terrell Brown mide 2'14 y ellos no pueden hacer más que hacerle un foul y tratar de estorbarlo en el movimiento hacia la canasta y con ese corte de pelo pudiera llegar al 2'20 sin problema sí tipo mohawk afro mohawk diferencia de seis a favor de Jalisco ya en la bonificación el equipo de Irapuato cinco faltas de equipo una sola para el cuadro de Astros Pedro Leal Junior estaba ya en el otro sector y de inmediato el güero Ledbetter dice vamos a pegarnos bien a este chamaco nos haga alguna travesura y consigue la jugada de tres unidades Terrell Brown y momento para la sustitución es precisamente Brown abandona la duela y Jonathan Machado ingresa a la misma sí porque se da cuenta que el equipo de Presero está jugando con cinco jugadores bajos el más alto es Arim Solares y eso para eso mete Ayuno Machado para que sean más movibles y puedan cambiar intercambiarse entre ellos y defender del uno al cinco ahí está la provocación roban la pelota Eric Thomas se la pasa Karim en la línea de tres se la devuelve en el poste para Eric Thomas ese movimiento en contra de Arim y se le acaba el reloj de tiro termina termina el tiempo en ese tercer periodo la ventaja es para Jalisco lo firmamos 77 a 70 diferencia de siete unidades aquí la última acción donde el argentino buscaba el medio de tres freseros conseguir el mejor destino posible para esa pelota y se bajaron ahí los freseros para no darle concesión alguna vamos a hacer una pausa tomaremos un respiro y enseguida retornaremos a través de la pantalla de su televisión con el cuarto periodo entra en caliente.mx acuesta con los mejores momios gana y descende tu dinero fácilmente con retiros rápidos caliente.mx más acción más diversión regresamos a la arena regresamos a la arena de los astros para lo que va a ser para lo que va a ser el arranque de el cuarto periodo que deberá de hacer el conjunto de Jalisco para mantener este resultado a su favor seguir moviendo la bola seguir defendiendo la manera que están defendiendo se han movido muy bien sin el balón han tenido oportunidades muy buenas de Bruce DeVincho cortándose la canasta Eric Thomas también han sido muy pacientes en mover la pelota todos los jugadores de astros para encontrar al jugador mejor posicionado no han caído mucho las de tres en este cuarto pero sí se han acabado el reloj de tiro para encontrar el mejor el mejor tiro en la mejor situación posible eso les ha ayudado a mantener ahorita el marcador arriba por siete puntos bueno pues allá en casita prepárese para el arranque entonces el cuarto periodo vamos a ver quién se queda con la serie si puede ser Jalisco el que alargue su racha a cinco victorias en fila o rompa la seguida de Descalaros el conjunto de Irapuato y aquí no hubo conjunción entre Moisés y Andriazi y Eric Thomas o Jeff Letell pero la pelota pasó en medio de los dos como que se le movió ese astro en última instancia al orgullo de Texcoco y hoy el conjunto de Sergio Valdeolmillos que no cuenta con el argentino Tití Cortés salió lesionado del dedo meñique de la mano derecha en el duelo de ayer ante Freseros tengo entendido que se le dislocó el mismo y aquí el bombazo de tres unidades de Eric Thomas un triple más lleva cuatro triples el argentino y al Tití le deseamos pronta recuperación seguro está pendiente del desempeño de sus compañeros hablando de Argentina ahí está su compatriota sacando y como lo hemos dicho aparece un día uno aparece otro día otro en este caso aparece Eric Thomas con la carga de los puntos para Astros el día pasado el juego pasado fue el güero Ledbetter y eso es bueno para un equipo tan profundo tener que alguien esté encendido se han movido Bruce DeVichon también anotó muchos puntos hasta ahorita y eso te ayuda para no tener tanta carga al mismo jugador cada partido cada semana será acaso que necesite tablerear en los libres el señor Joel James el primero ya lo falló si tiene una buena mano solo que no le cayó Eric Thomas con 22 puntos en 20.42 minutos un punto casi por por minuto George tiene 23 puntos con 18 minutos la importancia de no depender de un solo jugador de repartir la producción a la ofensiva porque falta ofensiva de Terrell en la pantalla se estaba moviendo un poco y bueno se comete su cuarta foul Terrell que pues viene jugando cinco minutos ha caído en problemas de falta muy rápido y retorna de inmediato Brooks de Bishop que hace algunos movimientos de estiramiento y le dice bueno no me dejaste agarrar mucho aire vamos de nuevo a la batalla 25 minutos y medio lleva ahorita Brooks de Bishop de juego Joel James combinándose ahí con el capitán Collins antes la misma jugada del equipo contrario James se mueve un poquito en la pantalla y golpea a Moy Andrazi y se lo marca en ofensivo lo mismo que le pasó a Terrell Brown y lo mismo tiene cuatro faltas James para el equipo de Arapuato y se tiene que volver a el banquillo no son buenas noticias aquí para el entrenador Walton el grandote de de Arapuato se nos está furioso y 15 minutos tiene jugando creo que tiene razón para estar furioso porque es el el jugador del equipo de Arapuato la primera contratación como tú dijiste el primer fresero en ser firmado nueva oportunidad para Jalisco Moisés Andriazi aquí quería el orgullo de Texcoco sacar el bombazo de tres unidades el güero Lidberes persiguiendo la pelota con desesperación Karim Solárez Atkinson le mete el laminazo a Karim Rodríguez ahí está ya el Capitán Collins gritando desmárquense les digo una y otra vez y no me hacen caso le quitaba los ojos a la pelota Faust controla la misma viene con el Ave María porque el reloj de disparo estaba expirando y sale bien Jalisco y el gol suele ver en el otro sector ante el Capitán Collins disparo de media vuelta y adentro nueve puntos para el güero el día de hoy a nada de llegar al doble dígito si no le está cayendo de tres y ataca para provocar ayudas para involucrar a sus compañeros en la defensa está muy bien ayudando siempre tener un jugador de esa calidad te da seguridad no seguridad de que algo va a provocar si no mete más de 20 va a ayudar para que sus compañeros también lo metan Karim Rodríguez probando fortuna en aquel sector Eric Thomas se perfilaba no está en el callejón de los milagros Moisés Andriazi preparen apunten fuego de parte de Moisés Andriazi ahí le está cayendo el triple y se acabó la malaria ahí están los primeros puntos para Moisés Andriazi si finalmente le cayó pero me gustó mucho como comenzó Moï involucrando a todos sus compañeros eso lo que va a hacer es que todos se metan que todos estén buscando ayudar adentro se queda solo en la segunda que lo dejan solo en una esquina hace la finta y saca su tiro que sabemos que lo puede meter aquí la reiteración del disparo desde este ángulo de Moisés Andriazi ahí está el ex azteca de la UDLA y observábamos atrás de la banca de Jalisco al Tití Cortés ya con el dedo meñique de la mano derecha con una férula metálica que seguro lo tiene mire incómodo a más no poder entre lo que pasa en el juego y la molestia con la mano sí pero tiene que mantenerlo así para que vuelva a su posición el ligamento poco a poco vuelva a la normalidad de ser elástico fue la fuerza va a ser difícil pero bueno recordemos que la temporada pasada Karim se lastimó también el dedo y tuvo que jugar con el dedo amarrado tempeado toda la temporada deja que la pasión por el deporte se convierta en energía llevar un estilo de vida más saludable haz de la salud tu deporte favorito con Cisnova tu seguro en salud y si eres un experto del baloncesto bueno pues aprovecha tu conocimiento de la LNBP y llévate una lanita de por medio apostando en caliente.mx quien al registrarte te regala mil pesos para que comiences a apostar ahora no lo pienses más caliente.mx más acción más diversión y en una de esas te haces de un camionetón como el de Horacio Llamas ahí y me lo presto aquí está la jugada de que hace de manera sensacional Nick Faust vamos a ver si es jugada de foul y cuenta únicamente la falta si tienen gran jugadores ir a puato uno contra uno individuales pero poco a poco tendrán que ir mejorando en el aspecto de conjunto para involucrarse todos porque la LNBP tiene una exigencia muy grande en eso tiene grandes jugadores en cada equipo y mientras juegas mejor como equipo tendrás mejor oportunidades a través de la temporada y para los play-offs pues si hubo jugada de tres a la antigüita para Nick Faust el enceste y el adicional y los cierres de los encuentros como se le han complicado en este arranque de la temporada freseros vamos a ver si puede haber una buena transición falta de Karim Rodríguez y cuando la pelota va para abajo es que probablemente le pegaste a la pelota cuando la pelota va para arriba es que le pegaste el brazo es una lógica que yo uso ahí se ve con pelota y mano y en el barrio se dice la mano es parte de la pelota la gente haciendo una escandalera metiéndole presión pero estoy con Malik Kutumbar se prepara lo mismo que Jeremy Anderson para entrar a la duela por Moisés Andriaz el capitán de los astros ahí está ya cayó el segundo pero le comieron el mandado al cerco rebotador de Jalisco y aquí no aprovecha la oportunidad de Irapuato no me lo van a creer allá en el territorio guanajuatense pero así fue Astros manteniendo la ventaja que ganó desde el tercer cuarto y está demostrando como un equipo tiene que estar bien unido en este caso el tiro de Ledbetts para mi punto de vista fue muy rápido por la ventaja que tienes ya con lo que queda y bueno le prestas el balón si no cae le prestas el balón al equipo contrario en el lugar de hacerlo trabajar de lado a lado para tener mejores opciones nadie le va a decir nada al güero porque tiene un porcentaje altísimo de tres puntos y nadie le va a decir nada porque bueno si estuvo abierto pero para mi punto de vista estaba muy pronto el reloj de disparo todavía tenía 18 o 17 segundos y aquí la falta ofensiva con la pantalla ilegal de parte de Bruce Bishop y el cambio de posesión para el cuadro ofrecer aquí la reiteración sobre el capitán Collins y ahora están cinco foules a uno en foules de equipo y ya no veo al entrenador de Irapuato diciendo lo que ve a los foules vamos a ver a Collins prefiere a la izquierda con Faust que así jalaba el gatillo buscando descontar de a tres a trabajar en el otro sector hicieron sándwich a Collins entre de Bishop y Anderson y la falta es ofensiva dicen los oficiales se la vuelve a matar porque Collins va muy muy rápido no se para y choca con un rozón con con de Bishop y vuelve a chocar con Anderson pero bueno en la repetición no se ve que se mueva tanto de Bishop en la rapidez del juego pues tiene que marcar el árbitro algo porque si existe en contacto vamos a ver a Collins ante la marca de Anderson prefieren aquí con Tanner donde quedó la bolita donde quedó el color allá va Anderson botando la molden la molden y aquí que aconteció de repente había el chamaco de Bishop ahí en la duela y como que se le resbalaba la pelota a Jeremy Anderson se trambulicaron ahí eso fue un choque que bueno están marcando todo tipo de choques y ese no lo marca porque son entre grandes lo estaba atropellando a Atkinson a Brooks pero se frenó con él le fallaron las balatas y se frenó con de Bishop vamos a ver si puede aprovechar el conjunto de Irapuato se pierde la oportunidad del tablero descargado por la Gerald Vick Nick Faust ya se reincorpora acabó un tanto cuanto sacudido lo veo lo veo cojeando ostensiblemente y Karim Rodríguez facturando de a tres en aquel sector segundo triple uno en la primera mitad y este bombazo de tres que acaba usted de observar no se ve bien Nick Faust a la distancia yo lo veo cojear de manera sensible y se está agarrando un poquito la rodilla izquierda y moviéndola no sé si resintió algo o hubo un contacto a mí me da la impresión de que pedía su cambio y hasta ahorita le hacen caso y sale renqueando hacia la banca Eric Thomas se toma un respiro por parte de Jalisco y Lager Alvig ahí está en la duela Rodríguez con Jordan Lovrig Lager Alvig paseando la pelota por el perímetro Jeremy Anderson Jordan Lovrig quien la quiere quien la tiene quien ejecuta el disparo quedan cuatro y es Lager Alvig Big 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 haciendo sonar la máquina traga moneda que gran movimiento de balón del equipo de Astros no se desesperan a hacer el tiro Jordan lo tuvo Karim lo tuvo Jeremy Anderson lo tuvo otra vez Jordan lo tuvo pase y pase y pase la defensa puede ser tanto hasta ciertos segundos y es muy difícil que puedas contestar un tiro ya cuando pasa la bola como siete o ocho veces y pues está tirando solo Lager Alvig que otra vez tira de tres y no le cae esto máxima diferencia en el encuentro a favor de Jalisco 14 unidades el doble dígito Joel James quería descontar pero el triple que no le cayó en la primera mitad a Irapuato con solo dos de 13 en el segundo medio también parece que va por la misma tónica si es la desesperación y es cuando ves a un equipo que no se está no está siguiendo quizás las indicaciones del entrenador quieren tirar 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 al primer pase segundo pase y bueno la desesperación de ir abajo también al momento seis de veinticuatro triples lleva el conjunto de Irapuato a falta de dos minutos y cincuenta segundos para que finalice el tiempo regular cerca Jalisco de la que sería su victoria número siete de la presente temporada por solo un descalabro ante fuerza regia en este recinto habrá noche mexicana para los astros el día de hoy todo indica que sí porque ha mantenido la ventaja que agarraron desde inicio un poquito ampliándola y bueno ya quedan dos minutos con cincuenta segundos y la ventaja ya es de catorce puntos creo que van a comenzar a a calentar los instrumentos los músicos aquí afuera y mira también la fanaticada haciendo lo propio en el graderío estos parecen extranjeros sí a lo mejor son los coreanos que decías vienen a enseñar tiranestiros libres de tablerazo de tablerazo en una de esas tremenda fiesta deportiva en este recinto la arena de los astros enclavada en territorio tapatío ahí está la gente internacional el astros de jalisco viene gente de todos lados y es que hay aficionados de astros donde menos se lo imagina pero vienen aquí hay gente que vive aquí de diferentes partes del mundo y viene el espectáculo de astros desde el año pasado ha sido muy consistente toda esta gente que viene a apoyarlo de diferentes lados sería interesante saber quién es el aficionado de astros que más lejos está de esta arena Joel James ante la marca de Brooks Bishop casi pierde la pelota el junior leal en el otro sector el capitán Collins botando la esférica y sacando un ave maría porque expiraba el reloj de disparo una nueva oportunidad y pisó afuera pisó afuera el de nabolato sinaloa este no calza del trivil once pero estaba mal ubicado si estaba esperando aunque recibió y tiró y cayó la de tres pero estaba muy común ese problema tienes que estar muy muy listo para saber donde estás pisando porque tienes fracciones de segundo para cachar y tirar y el güero Lerberer de inmediato señalando al infractor para que no se le fuera a escapar a los oficiales el detalle Anderson mandando la jugada la marca es del junior el güero se detiene le mete los frenos de poder Brooks de Bishop por él James le mete la mano a la pelota y Pedro Leal ya está en el otro sector pasecito picado para el grandote de Freseros y entre Lubrish y Brooks de Bishop le estaban incomodando la accionara James que irá a la línea de los libres menos de dos minutos el reloj no es aliado de Freseros y no Astros está controlando este ritmo va a la ofensiva larga para no prestarle la pelota y que Irapuato no pueda anotar tan fácilmente también corre en los segundos en las ofensivas de Irapuato ellos son los que tienen la prisa para anotar rápido y bueno no pueden anotar en los primeros ocho segundos afina la mira Joel James ya llegó al doble dígito en puntos y es para el grandote de Irapuato y uno más ¿por qué no? menos de dos minutos para que finalice el tiempo regular y Jalisco que quiere tener su noche de viernes con alegría noche mexicana es el mes patrio epa cayó allá en la duela Anderson con algunos problemas se reincorpora y la pelota en las manos de Jordan Lovrish y la operación comer cronómetro está activada por parte de Jalisco le callan dos a la marca Anderson la posesión seguirá siendo para Jalisco un platillo típico aquí en México para celebrar en el mes patrio el pozole así que seguramente habrá pozole para los ganadores el día de hoy a mí como que se me está antojando uno es el mes del pozole y los chiles en nogada los chiles en nogada por supuesto Jordan Lovrish echando chispas únicamente en el aro y lo que es un recurso ahora es una necesidad del disparo de tres unidades y no consumir segundos y el robo de balón de Lager al Vic obsérvelo retacando de manera grosera la pelota espectacular le voy a poner un 10 a esa clavada de parte de Lager al Vic y también le hacen el marca el foul también foul y cuenta bueno negocio redondo sí creo que creo que marcaron un foul porque hubo un contacto en el pie el último segundo pero posole doble para Lager al Vic sí se están repartiendo los puntos ahora entre todos los jugadores de Astros aquí la reiteración con el robo de balón y mire vámonos de manera espectacular y adentro que están marcando el paso a los Astros de Jalisco y puso cara de pocos amigos al final ya solo queda un minuto y 6 segundos y lo siguen los 14 puntos puede ampliarse con este tiro libre ahí vemos a Joe corriendo por todo el estadio por toda la arena con la banderota de Astros al profesor Pepe Márquez que hoy es su cumpleaños por cierto felicitación para el profesor Pepe Márquez Joe Márquez que es fanático de los Astros y de los Celtics de Boston sí ha ido a ver a sus Celtics en vivo y en directo al territorio bostoniano no niega la cruz de la parroquia bueno con la intención vuelta mira a la Gerald Vick defendiendo de esta manera sensacional el accionar desde un parro qué tan ponzón le hizo después de que la bola no estuvo mal el pase a los pies que se veía como perdido y brinca por detrás y deberíamos de verla esa repetición está muy buena ahí está pierde un tiempo en la conducción de la pelota porque no no le llegaba de primera y aquí violación de Joel James no puede ser dice qué momento para desconcentrarse sí pero tienes al jugador más grande más alejado de la de la canasta no vienen a ayudarle no viene el movedor o el base o el 2 atrás por la bola y aprovecharlo de arriba que su jugador está defendiéndolo y que no tienen a un bloqueador cerca de la canasta Jalisco metiendo la pelota a la congeladora Jeremy Anderson ante la marca de Joel James y por agilidad haciendo la travesura y encontrando a Bruce Bishop en la zona pintada una especie de puerta trasera corta y se está casi cumpliendo la meta de los puntos Marco con ese es el punto número 81 para Arapuato y bueno la defensa de Astros mejoró muchísimo después de ese primer cuarto y una más de la Gerald Vick sin tantas florituras asegurando el enceste ahí está la Gerald Vick a falta de 15 segundos descuenta con el triple Nick Faust pero este arroz ya seco van a meter la pelota a la congeladora no habrá más acción agarra la esférica se la pasa Crisla Domínguez allá Nick Faust que le dice bueno si no la quieren yo ejecuto todo el disparo quiere subir los puntos en su estadística así que victoria para Jalisco la número 7 de la campaña firmamos el resultado 97 a 84 y bueno esto le permite a Jalisco enfrentar la gira irán a la carretera a continuación con el ánimo en todo lo alto estarán enfrentando Aguascalientes 12 y 13 de septiembre allá en el auditorio de los hermanos Carrión y posteriormente se trasladarán a visitar al Benjamín de la Liga Santos del Potosí después del 16 de septiembre 17 y 18 mientras que los Halcones Rojos de Veracruz reciben la oportunidad de visitar ese inforum de Irapuato donde Freseros estará haciéndole los honores el 12 y 13 de septiembre a las 8 de la noche victoria para Jalisco noche de viernes noche de básquet y los aficionados que hicieron una excelente entrada el día de hoy salen con una sonrisa de oreja a oreja si mucho muchos puntos salieron de la defensa de Astros mover la bola muy muy buen movimiento de bola me gustó mucho a través de todo este juego pero más esta segunda mitad y le dio muchos tiros abiertos a Astros el porcentaje si a veces hubo 3-4 tiros seguidos que no la metieron pero estaban abiertos pero eso hizo que el juego se abriera más para Astros se movieron bien Brooks de Bicho cortaba hacia la canasta después de las pantallas creo que fue un juego completo y se repartió entre la mayoría de los jugadores de Astros le daremos el jugador más valioso al argentino Eric Thomas con 22 puntos 4 rebotes 3 asistencias 2 triples el día de hoy si él y Brooks también estuvieron muy involucrados en los puntos y te vas a eso pero ellos dos fueron los dos mejores jugadores de Astros no metió tanto Jordan pero acordemos que dio muchos de los pases para Brooks cuando estaba cortando por abajo de la canasta un juego creo que muy completo entre equipo no le cayó a Jeff LeBetter la de 3 como al juego pasado pero también estuvo involucrando mucho a todos los jugadores de Astros aquí parte de las acciones donde observábamos esa transición a la velocidad de la luz con Jonathan Machado cerrando la jugada Brooks DeVishop haciendo el tapón en el otro sector el triple de Eric Thomas uno de los dos que tuvo frotando la lámpara y sacando al genio de los tres puntos en aquel sector y poco a poco empezaban a acumular saldo en la cuenta bancaria a los Astros de Jalisco que querían darle la satisfacción a sus seguidores y seguir encaramados en esa primerísima posición de la tabla general de la liga Moisés Andriazi también tuvo oportunidad del orgullo de Texcoco de dispararse un triple desde aquel sector si muchas personas a veces se clavan mucho en que mete a punto mete a punto desde el que mete a punto es bueno para mí conociendo a Moy y ya teniéndolo aquí ya más de un año es el mejor juego que lo he visto jugar como uno o dos ahora no necesitaban más de uno que de dos si sabe meter y puede meter y entra y hace esas revulsivas pero hoy entró involucrando a todos sus compañeros y cuando él tuvo abierto un tiro con mucho tiempo tuvo la oportunidad si metió uno de tres creo pero ya la metió ya pero lo más importante involucró a todos al final la vida se le va a hacer más fácil para él así y la Jeral Vicky que también nos regaló excelentes postales y caras en la red final del encuentro cada tiro de tres de tira besos a todo mundo tira hace la punta ahora la clavó y hizo cara de malos amigos aquí está el jugador más valioso lo observábamos a Eric Thomas Moisés Andriaz y también saludando a los aficionados y la numerología del encuentro donde pues sí le afecta en gran medida ese 25% de tiros de tres a freseros mejoraron un poquito pero a un 25% no es muy malo pero no lo comparas con el 13 y Astros tiró 36 de tres un montón de tiros de tres oye solo 37 tiros de dos unidades intentó freseros hay que jalar más del gatillo sí no fueron tantos pero bueno el porcentaje también la defensa de Astros provocaba muchos balones perdidos ahí vemos los rebotes 10 rebotes más para Astros 6 asistencias más para Astros los robos tuvo más robos freseros y tuvo más bloqueos pero al final los puntos de los robos tiene más Astros parejos también en la anotación de la banca y eso se lo debemos a Fox que tuvo veintitantos puntos y y emparejó todo eso en esa marcación esa numeración y ahí los puntos por cuarto el de menor producción bueno el tercero para ambos conjuntos y el cuarto de manera dramática se cayó en solo 14 unidades la producción de Irapuato el conjunto de Irapuato en este viernes 8 de septiembre día internacional del periodista una felicitación a todos los colegas a los que trabajan en la fuente de deportes policiaca política a los que lo mantienen bien informado hoy, mañana y siempre nos mantienen con todos los mitotes felicidades felicidades ya nos estamos despidiendo en nombre de todo el equipo de producción encabezado por Eduardo Baladez el grandote de Rosario Sinaloa Horacio Llamas Gray su servidor amigo Marco Rodríguez lo invitan para que siga de cerca el accionar de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional a través de la multiplataforma ganó Jalisco que tenga usted buenas noches Buenas noches Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!